Pues nada, buenos días tío, soy Marmontes, he venido aquí a Barcelona para hacerle la vida un poquito más feliz, una niña que tiene muchos problemitas, que tiene un cáncer en la sangre, está malita y como su cosa para alegrarse es conocerme y eso y le voy a dar una sorpresa. He estado hablando con su madre, la he buscado por todo Barcelona, he puesto mensajes a gente, por favor ayudadme a encontrar a esta niña porque no la conoce de nada, yo solo sabía de ella, que me había mandado un mensaje que quería un vídeo mío cantando, le hace ilusión y yo la vi a la niña y dije que vídeo cantando, me voy a buscar y me voy a verte. Y he estado con el teléfono de la madre, aquí buscando por Barcelona y estoy hablando con ella, mira, y nada, le digo a las dos me tenéis por allí, me dice sobre qué hora estarás por aquí, estoy en el hospital, ya llevamos más de un año, le digo a las dos me tenéis por allí, dice a mi hija le va a dar algo de verte, le digo a mí de verla que me tiene enamorado, me dice más si le traes juguetes porque no tiene la pobre, cuando me ha dicho que no tiene juguetes se me ha quido el alma, me han dado ganas, casi me desmayo, digo tranquila que yo lo voy a solucionar, que yo lo voy a arreglar y vamos ahora mismo a la tienda de juguetes, la vamos a comprar un carro de juguetes y nos vamos para el hospital, ¿vale? Estamos buscando la juguetería por aquí por Barcelona, que en verdad yo no soy de aquí, estoy buscándome todo el rato la vida, porque la verdad que me pilla esto, si estuviéramos en Madrid yo ya hubiera llegado al hospital de ella, ya hubiera comprado juguetes, ya hubiera hecho de todo, pero como estoy aquí en Barcelona, que yo no soy de aquí, pues soy forastero, vamos que eso no me va a impedir a mí nada, yo venía aquí con un objetivo claro, que es darle un carro de gestión, juguetes, una bolsa llena, la quiero dar de juguetes, porque la niña no tiene juguetes, si la niña no tiene juguetes, un niño que no tenga juguetes, eso no puede consentirse, o sea que para que estoy yo, a llevarle sus jugueticos, a la Yara, es decir, que la gente en Barcelona me han ayudado mucho, porque he puesto un comunicado en Instagram, con el vídeo que yo tenía de la niña, pues como yo no sabía nada de ella, ni de su madre, ni nada, me he puesto un comunicado y he dicho, por favor ayudadme a buscar a la niña, y decirme dónde estás, y rápidamente un fan, me ha escrito, me ha dicho, yo sé quién es esa niña, tal, no sé qué, está en el hospital Valdebron, y ya, para mí ha sido, he gozado, ¿veis aquí compadre? Mira, ya hemos encontrado... Hola, ¿qué tal, Roder? Pues vamos a comprarle... Hola, ¿qué tal, Roder? Hola, ¿qué tal, Roder? Ahí tu huevo... Jajaja 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 Te he sacado este también, por si... A, mira, ese es más mejor, ese es mejor, ese es más grande... Me llevo estos dos grandes... Jajaja Todo esto de aquí es lo que vale. Tiene filipón, barrilitas, masa y el oso, pleo, que es ese aquí, vale. Aquí le puede gustar. Aquí, vale. Los que son barbies, que te cansan. Mira, además de los que tenemos ahí delante, que tenemos los bebés, aquí tiene nubos y barbies. Mira, abrí la bolsica. Vamos a meterle barbies. A ver, la frozen no puede faltar. Eso, de huevo. La frozen hay que metérsela. Estás de ahí. Eh, la princesa es esta de... La sirenita tampoco, eh. La pelirroja tampoco. Pocahontas, que yo a Isabel le llamo Pocahontas. Arriba tiene también un poquito más grande, que es antiguo Nancy, pero que también está. Y aquí tendrías también Nancy. Mira, ese puente un tipo, 4 euros y 3 brutales, amigo. El gigante va a ser más grande que la niña, ¿no? Sí, ya tan grande, no le van a caber en el hospital a la niña tan grande. Ah, ¿esto qué? ¿Sabes qué molaría? También un globito de esto. Globo. Globito. Globito. ¿No? Bueno, buscaremos, a ver. Por aquí antes ha estado la tienda... Mira, esto con vestiditos también vuelvo a comprarse, ¿no? Eso está bien, eh, hermano. También se vuelve a comprarse. Ahí, ahí. Ah, una Barbie también hay que comprar, es muy importante la Barbie. ¿Sabes qué guapo está la Barbie? Mira, mira, una Barbie enfermera también hay que comprarse, no importa el tío. ¿Cuál es la pelirroja? Oye, mira, este caballo es precioso, eh. Ah, no, no, la pelirroja hay que comprarse. ¿Esta? La sirenita, la sirenita. Ah, la verdad. Sí, la sirenita hay que comprarse. Eh, el globo de labios, para que se pinten los labios, sí, para que ronee, para que ronee. Esto es importante. ¿Y no? Tú piques, pero tú piques a la minera. Sí, sí, ya tienes que comprarse. La minera hay que comprarse. Es importante. Pikachu, Pikachu hay que comprárselo. No, no, una pistola tengo que comprarse. De hecho, a ver, que me lo voy a comprar, ya. ¿Cómo no va a tener la niña sus pistoles? No, no, una pistola tengo que comprarse. De hecho, a ver, que me lo voy a comprar, ya. A ver, un solito. ¿Cuál le puede volar? Mira, Juan. Ah, una pistola siempre. Sí. Sí, sí, sí. Mira, ahí espiando abajo, mira. Ah, ahí abajo que hay espiando, espiando, espiando. Gracias. Esta es la de que nos quite. A ver, punto, mira. Esto ya va a estar mejor que nos quite que la espiando. Bueno, espiando. Mira el robo ese, tío. Ese de arriba. Mira el robo ese, tío. Ese de arriba. Un bebé. A lo mejor le gustaba un bebé. Un bebé también va a comprarle. Un bebé también va a comprarle. Los guaki-taki. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Hola. Pues guiate por tu instinto. Yo soy más de pistola, de vengadores, de piedermann. Sí, pero claro. Bueno. A ver, los piedermannes los tienes en la otra estante. Sí, los he cogido un montón. Los he cogido. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Sí. Sí. Hombre, un Darth Vader, ojo, eh. Sí. Un Darth Vader, ojo. Un Darth Vader, ojo. Un Darth Vader. ¿Por qué? De quien le da miedo el robo, él le coge el Darth Vader. Pero el Darth Vader tiene mejor rollo, mira. Es más famoso, ¿no? Claro. Es más famoso. Tiene más seguidores. Tiene otro flow. Sí. Está mola, eh. Porque los coches, de hecho, no le van a gustar, ¿no? Coches, a las niñas, sí. Coches, no creo, ¿no? Y un cojín de esos de allá arriba, ¿no? Oye, mira, estas pistolas desde chicas. Sí. Sí, sí. Eh, ahora sí que hemos aceptado. Sí, hay que cambiarla. Sí. Una pistola. Se le va a gustar más que la otra. Ya tiene una, eh. Tiene una escopeta, eh. Pero hay que comprarle muchas pistolas. ¿Y un cojín de esos, qué? ¿Para que se tumbe? ¿Eh? Un poquitito, ¿no? Sí. Un cojín de esos de ahí. Yo qué sé, malo. Escribe, tío. Hola. ¿Este mismo? Por favor. 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 Pues ya está, ¿no? ¿Está perfecto? Está perfecto. Vale. Lo voy. Ya sé. ¿Tú pisas, no? Por favor. Por favor. Qué lujo esto pisa. Ahora nos vamos directamente sin pagar. Si no, nos vamos directamente. Vamos directamente. Cuando empiezas a pintar, tú solo corres. Como te tiene caballo, bravo. Coño, muchas gracias por todo, eh. Gracias, gracias. Llevaré como bien la bolsa. ¡Eh! Me he rayado, eh. Los caramelitos, ¿no? Los caramelitos, ¿no? ¿Cuándo? Los caramelitos, ¿no? Los caramelitos, ¿no? ¿Caramelitos? Los caramelitos, ¿no? Sí. Los caramelitos, ¿no? Pero nosotros somos pitanos porque nosotros hanbrados. Los caramelitos, ¿no? Los caramelitos, ¿no? Los caramelitos, ¿no? Selecciono. Oye, por cierto, no ha pitado, eh. Eso lo tenéis un mal. Es verdad, eh, tío. Se lo han llevado. Si no es por ti, aquí se llevan de todo. Menos mal que estás tú ahí, si no. Nos llevamos a cuesta. Los cargadores. ¿Qué pasa si no llevas cargador? Ya tengo que seguirnos un cargador. Pero digo que si no lo agiste tú un cargador. ¿Te vas a los dos ahí entonces? Tengo solo un cargador. Es que otro se me lo perdía. Lleva el mío, cabrón. El tío lo he dejado. Arriba, la venta es mía. Mía, ¿no? Ya los dinosaurios, ya los dinosaurios. Yo los que estiguió a los dinosaurios. Qué gracia, tío. Te secuestré a la madre de Marco. Yo creo que sí que nos da tiempo. Oye, el voyal, quién ya otra vez. ¿Sí? Ya está per consultar. Está conmigo. Otro galleta es un illuminati, pero de meter a morir. Un illuminati, pero fuerte. ¿A qué hora sale el billete, el tren? A las 4 de la tarde. Para que esté antes de las 7, como él ha pedido. En Madrid. Tiene televisión y tiene más cositas. ¿A dónde va? Va a Atocha. A Madrid, Atocha. Allí lo recogen y ya. Tiene otros compromisos publicitarios. Exactamente el programa no lo sé. Yo creo que ahora mismo tiene compromisos publicitarios. ¿Vale? Ahora mismo no tiene... El programa será mañana, creo. Pero ya también para que descanse y demás, porque llevamos un chute estos días bastante... Ya hemos dormido en 4 o 5 horas al día. Gracias. 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 Nos vamos para el hospital, chavales. Los he montado en mis caballos nuevos, ¿vale? Venga, sus hermanos. Bueno, estamos yendo a ver a Yara. Estamos llegando aquí a su habitación. A conocerla ya, que estamos todos impacientes. Le hemos comprado un kilo de regalo. Uy, un kilo. Solo el oso este pesa 20 kilos. Otra historia, la subo. Sí. Bola, bola, bola. ¿Qué tal, papá? Hola, mona. Aquí le tengo que comer yo el corazón. A la Yara. Ay. ¿Qué, pero? Hemos traído 7 kilos de juguete. Espero que no se importe, ¿vale? Que somos pesados y son 7 kilos. Muy bien. Hola, papá. Vale. Pues ya la mamá. ¿Qué? 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 Vamos, vamos, vamos. Los sueños siempre se cumplen. ¡Uy, tiri, 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 tiri! ¡Hola! Hola. ¿Quién es? Hola, niña. Hoy, el poni encantado y el oso amoroso. ¡Hola! Hola, fíjole. Hola. ¡Qué grande! ¡Uy, eh! ¿Y esta niña tan guapa? ¿Te puedo comer el corazón? Te puedo comer el corazón, eh. ¡Ya, da! Mira, te he traído el poni mágico para que luego nos vayamos a dar un paseo. Vale, mira, aquí nos ponemos montadas. ¡Ay! ¡Ay! Y luego, también, aparte, te he traído el oso amoroso para que te defienda. ¿Eh? Si alguno aquí te dice algo. ¿Eso se lo quejas al oso? Toma. Toma. ¡El osito! Toma. ¡Voy! Y, pues, sí. Te da un abracito. Te da un abracito y un abracito. Te hemos tenido una piccola. ¡Ay, qué guapas estás! ¡Qué guapas! ¡Qué mofletes tienes! ¿Pero cómo has tenido esos mofletes tan buenos? ¿Te los puedo comer? Yo te he comido los mofletes, eh. A ver, ¿qué tal? A ver. A ver, buencilla. Y ahora, te he traído un montón de regalos. Mira. Corre, levántate, corre. Que te lo vamos a dar. Quédate levantar a los reyes magos. Yo soy los vengadores. No, pues, ¿qué te lo vas a hacer? No, si lo... Mira. A ver si te gusta. Un piano de Spiderman. Para que aprendas a tocar el piano. Muy importante. Una Barbie. Una Barbie de... De la Sirenita. Buena servacio. Sí, sí. La peña roja ya la he cogido yo. Buena servacio. Esto es una enfermera, también. ¿Sí? Si te pasa agua. Yo que quiera ese. Que necesitas un vasito de agua, se lo pides. Que necesitas... Quiero un pollo asado. Pues se lo pides y te lo traes. Luego aquí... Esto es la Pocahontas. Me recordaba a Isa y te la he comprado. Y... Y esto es la Mini. La Mini. Esto es otra Barbie. Muy fácil. De moda. Muy chula. Tipo. ¿Se queda corta? Sí. Y si pensabas que había terminado, ahora hay otra bolsa. Es la que hay más Barbie con bikini y esposa. Para que la cambie. Para que... La cama te la vamos a llenar de Barbie. La Frozen. No podía yo no comprarte una Frozen. La Frozen estaba todo el mundo luego con la Frozen. Me gusta esta misma. Uno sí. Un bebé también. Por si quiere hacer de mami. Y vas aprendiendo. Y la cuna. Le da BB y todo eso. Una pistola. Ah. Uno podía no traerte una pistola. Porque ya sabes tú que eres un pistolero. Tiene un montón de cositas para que dispares. Te la gozas. Bien. Luego... A mí me dio los reyes adelantados. Una guitarra de la Hello Kitty. Yo te he traído muchas cosas de la música. Porque sabes que yo soy músico. Pues te traigo cosas de la música. Para que tú seas también música. El día de mañana harás videoclip conmigo y canciones. Como la Becky G. ¿Te gusta Becky G? Y Karol G. ¿No? Me gusta más. Me gusta más. Te he traído un cojincito. Porque ese cojincito... No me gusta. Este es más chulo. Que da más buen rollo. Ah, claro. Y nos podía faltar un Pikachu. Y aquí puedes guardar los horrillos. A ver qué más. Ah, esto es para que te pinten los labios y eso. Porque yo sé que tú eres muy presumida. Y esto es para que te pongas guapa. Esto te coges tú. Más guapa de lo que es. Hombre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Unos lapiceritos. Para que pintes. Si te gusta pintar. Y un cuadernito. Para que aquí puedes escribir todas tus cositas que te gusten. Y eso. Y nada. Y bueno, y aparte... A ver qué más hay por aquí. Y ya está. Y ya con esto... Te espero que te guste. Y te como el corazón. Te da vergüencita. Siento yo aquí contigo. A ver. Te quitamos el poni de aquí. Sí, le quitamos el poni ahí. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vengo con los agobios y los calores. ¡Hala! Estamos haciendo sumas y cosas. Pues a ver si me enseñas, hija. Porque ya estoy muy perdida. ¿Qué haces? ¿Cómo estás tan guapa? A ver, ¿cuál canción es la que más te gusta mía? Yara. Físelo. Se ha quedado un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo me la comen? Le había dicho que no iba a venir y estabas muy triste. Yara, ¿qué tal a quién te gusta? ¿Cómo no voy yo a venir a verte a ti si eres lo más bonito del mundo? Eres lo más bonito del mundo eres. Eres un sol. ¿Y quién es su mami? Ella. ¿Qué hija tienes, eh? De a gusto, eh. Me he venido desde Madrid nada más que para verla, que no sepas. Me he venido desde Madrid nada más que para verte, eh. Levanta la cara. ¡Yara! ¿Quieres que nos salgamos los demás? Mira que te la cama, mamá. ¿Nos salimos nosotros? Corto, ¿vale? Sí. Yara, nos salimos nosotros, ¿vale? Para que estés aquí con él y con mamá. ¿Vale? Y así estáis tranquilicos. ¿Vale, bomboncito? ¿Qué hija? Pero puente para hacerte una foto, vi, eh. Vale. Espera, espera. Dame una foto más. Voy a ponernos... Con el peluche al lado. Ponte ahí sentado. ¿Lo ponemos con nosotros? Seguirá sentadito, venga. Y el poli también. El poli al otro. El poli aquí al lado. Ahí. Eso. ¡Ay, ay, qué guapo! Espérate. Qué bonita, pollo. Un momento. Espera un momento, pero me pongo la bronca. ¿Con repul? Cerramos aquí nosotros, ¿vale? ¿Con repul? ¿Te explotas la bronca? Sí. Ahora. Y ponte todo ahí, yo sé. Que se la canta, sí. A ver. Oye, no te esperaba yo tan guapo. Perfecto. Eso es algo. Cuídate, si quieres tú y puedes quedar. Sí, lo hará algo. Es que viste que la rosa, qué bonita camiseta tiene. ¿Me la regalas? Que lo ha hablado, un besito, ¿no? He visto tus vídeos que me has hecho, ¿eh? Me encantan. Son preciosos. Levanta la cara, Yara. Yara, levanta la cara. Venga, que te hago la foto. ¿Te vas a hacer la foto? Yara. Pero bien. Romano, esa de la Isa. Que le da envidia. Le voy a hacer un vídeo yo para la Isa. ¡Galleta! Yo para la Galleta, que me traiga el móvil, le voy a hacer un vídeo a Isa. Y le dices, Isa, no quiero que estés con lo mal. ¡Galleta! Yara, levanta la cabeza. Hombre, aprovecha. Yara, mira, mira. Mira, si lo dices a Isa, le tienes que decir, Isa, Omar, es mí y no quiero que le des tantos abrazos, ¿vale? Díselo, díselo, Yara. A dos y tres. Venga, va. Isa, que dice Yara que no quiere que me des tantos abrazos, porque yo soy solo de ella, ¿vale? ¿Te da vergüenza? A ver, levanta la cabeza. Levanta, hombre. Hombre, sí, te le da vergüenza. Pero que no te dé vergüenza, ¿eh? Que yo te como el corazón. Guapá. ¿No cuentas algo? ¿No cuentas un cuento? Yo me quedo aquí ya. No, no, no. Tú sobras y tienes espacio. No le cuentas nada. ¿Dónde vas mañana? ¿Dónde te meten mañana? ¿Dónde te meten mañana? En cámaras. ¿En camaritas? Yara. ¿Estás nerviosa? ¿Sí? Es normal. Es normal. ¿Dónde está la cara, Yara? ¿Por qué? Pero, ¿por qué no? Si es lo que tú querías. No querías que ni al mar. ¿Eh? ¿Sí o no? Ya te da vergüenza. ¿Y qué canción te gusta? ¿Qué canción te gusta a mí? Si hacéis un dúo. La que más es la que más es la de esa de las camaronas. ¿Ah, sí? La de la Seleni. Olé, la Seleni. Mira qué guapa es, qué rica y hermosa. Y, joder, con todas las que tengo, te va a gustar un tema dedicado, ¿eh? Joder. Y la de bebecita, ¿no? Hombre te ama, pero tú le eres infiel. Uy, qué calentita. ¿Estás muy calentita? Madre, qué nervioso. ¿Has comido ya? ¿Todavía no has comido? ¿Tendrás hambre, no? Pues yo estoy desmayado. Les pido que nos traigan pizza. ¿Te gusta la pizza? Traer una pizza para acá. Estamos desmayados. Ay, y ahora que te veo así me pongo triste. Pues se está riendo, pero le da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Te da vergüencita. Qué tonto. ¿Sabes que tengo yo un hijo de seis añitos? A ver si el próximo día que venga a verte te lo traigo. Para que juegues con él. Te va a quedar muy bien. Se llama Marcito. Es muy salado. Ella se lo ha visto. Podrías hacer hasta novios, ¿eh? Porque está mi hijo soltero. Seguro que te va a gustar el buspapo. Yo le he enseñado tu vídeo y a él le gustas mucho tú. Es más, estaba como loco por conocerte. Pero como tiene que ir al colegio y todo eso, no me ha dejado su madre traerlo. Pero si fuera por mí, ni colegio, ni colegio. Me había traído aquí para aquí contigo. Es que le encantas. Me ha dicho, uy, qué niña más guapa, papá. El caso es que... Que ella esté feliz, que yo qué sé. Yo el caso es que he venido aquí mayormente para conocerte. Porque tú sabes que yo te aprecio mucho. Porque desde que vi el vídeo tuyo me enamoré de ti. Y dije, yo quiero venir a ver a mi llana. O sea, que aunque tú estés así con la cabecita para abajo, da igual, porque yo me voy a ir muy contento y muy feliz de haberte conocido. Y que sepas que cuando tú me llames, o cuando quieras, tu mamá, yo me vengo aquí a verte. Y te traigo todos los regalos que te dé la gana y lo que quieras. He dejado la tienda de juguetes tiritando para ti. Bueno, pues, ¿me cuentas algo? ¿No te cuentas nada? Cuéntame algo. Jolín. Galleta, me la tienes que animar. Él es mi animador especial. Él te va a animar. Bueno, te tengo que comunicar una cosa. Te están esperando para hacer una prueba importante. Tenemos que irnos. Me van a matar. Llevo parándola a 10 minutos. ¿Una prueba de qué? Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Que Omar te va a acompañar a la prueba. ¡Oh, no! A la puerta. ¿Sí o no? Yo necesito que le digas que sí. La cara más bonita en el gandor. Tienes que soplar ahora. Pero soplar, te la quedo donde puedes. ¡Ariba! Yo te acompaño a donde sea. Yo me llevo esto. Yo me llevo esto. ¿Me lo quedo para mí? ¿Tienes una maestradilla ahí? Sí, maestradilla. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! Porque, a ver, mami, le da, a ver. ¡Hombre, es que es, es que es! Conmigo no te pones tan roja, jodida. ¿Eh? Pero tú te has puesto el rojo cuando te has tocado así el caballo ese, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, chavis! ¡Algo que no era bueno!